hola que los amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 x c 0 0 0 0 0 7 b que aparece en el juego paladins yo le voy a dar algunas posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo para que puedas reparar este error la primera posible solución que yo recomiendo es que vayamos a la descripción del vídeo vamos a encontrar un link de una página oficial de microsoft ok 100% segura donde vamos a ver los esta ventana como la que estamos viendo entonces luego de ello vamos acá inicio en el panel de control buscamos la parte donde desinstalamos los programas y buscamos una aplicación que se llama microsoft visual se si tenemos dicha aplicación vamos a darle clic derecho la desinstalamos pero antes de ello te recomiendo ver qué versión tienes instalada ok si tienes instalada 2015 pues cerramos acá después haberla desinstalado y buscamos la de 2017 si tenía instalada la 2017 puedes instalar la 2015 entonces por ejemplo yo tengo yo tengo yo tengo la del 2015 bueno voy a instalar a descargar la del 2017 entonces voy a cala que dice x86 ya que mi sistema operativo de 32 bits le doy clic allí luego nos va a dirigir a otra página donde va a empezar la descarga automáticamente cuando haya descargado lo que tenemos que hacer es instalar dicha aplicación en la computadora si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues te invito a ir acá inicio en el buscador de windows vamos a escribir la palabra cmd entonces acá en la parte de arriba vamos a dar clic derecho y la ejecutamos como administrador vamos a colocar unos comandos los cuales vamos a encontrar en la descripción del vídeo el primer comando es este el disc x donde le vamos a dar acá arriba clic derecho después de copiarlo editar pegar le vamos a dar en enter esperamos que surte efecto en la computadora y luego colocamos este comando sfc es barra espaciadora escana o lo copiamos luego vamos a darle clic derecho editar pegar le vamos a dar en enter este proceso va a durar algunos minutos dependiendo de cuántos archivos o carpetas tengamos en la computadora cuando llegue al 100% vamos a colocar el tercer comando ok donde este esperamos que haga efecto reiniciamos la computadora observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a funcionar de esa manera te voy a dejar otro link de microsoft donde vamos a descargar este archivo vamos a entrar allí entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente acá está la página completamente cargada le vamos a dar acá donde dice descargar luego descargamos el archivo lo instalamos en la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado